Hola, hoy descubrirás el pescado más rápido. El ave más rápida del mundo es el halcón peregrino. Habitan en todo el planeta, no viven solo en la Antártida por el frío. El halcón peregrino se parece a un cuervo ordinario en tamaño. Su color tiene un claro contraste, la cabeza es de plumaje negro, la espalda y las alas son de color gris oscuro, el vientre y el pecho tienen manchas oscuras. El halcón peregrino es considerado un ave de rapiña y se alimenta de pequeños roedores, animales y aves. Durante la carrera hacia la presa, realizan una maniobra de casi 400 kilómetros por hora. Dado que el halcón peregrino no se mueve, ni una sola criatura viviente en todo el planeta tiene tal velocidad. Sin embargo, durante el vuelo normal, son inferiores a algunas aves, el vuelo se realiza a 300 kilómetros por hora. Los científicos han registrado un halcón peregrino que tiene el récord de velocidad de vuelo de 300 kilómetros por hora. Por eso el tren Moscú-Petersburgo se llama halcón peregrino. En segundo lugar en términos de vuelo rápido está el águila real, una familia de halcones. Su envergadura es de 2 metros, es más grande que un halcón peregrino, su tamaño es de unos 90 centímetros de largo. Las águilas reales parecen pájaros muy feroces, tienen un pico en forma de gancho, poderosas garras y un pliegue sobre las cejas. Las águilas reales son depredadores, no solo pequeños roedores y animales, sino también ciervos jóvenes e incluso terneros que se convierten en sus presas. La velocidad máxima de las águilas reales, así como la de un halcón peregrino, cuando se lanza durante una caza, es de 320 kilómetros por hora. El tercer lugar lo ocupa el hobby, el halcón peregrino que vive en el norte de África y Yurache. Su velocidad durante el vuelo alcanza los 250 kilómetros por hora. Si la información fue útil para usted, puede dar me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos pronto.